Bueno, buenas noches, gracias, que Dios los bendiga, no escuché ningún aplauso Gracias, gracias por eso, ¿no? Gracias por la motivación Mirá que tenés al lado tuyo y decíle, a ver, ¿qué cara trajiste hoy? Mirá, 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 el tío, el tío, acá atrás también Se están mirando, el materno lo miramos ahí Que Dios los bendiga, felicidades, feliz cumpleaños, iglesia No dije nada, ¿no? Feliz cumpleaños, iglesia Amén Bien, ah, el día de hoy quiero dar un aplauso, vamos, a ver Esta plataforma, si se puede decir así, es tratar de empezar, ¿no? 50 años pasaron a un hombre grosor, así que yo no sé qué hago acá, sinceramente Pero estoy contento, ¿saben que esta fue mi casa durante 11 años? Atención, escuche, ¿eh? 11 años viví acá, acá adentro ¿Sí? Recordaba recién que hasta el fondo hay una escalera que sube hacia el techo Gracias a Dios fue una balanda Porque un día, teniendo 8 años, salté del último escalón y caí así, mira, así Con el tobillo doblado Fui así a mi casa, ¿sí? Y le contaba a una de las chicas de nuestra iglesia Afuera, cuando usted salga, mirá el techo Donde está la lámpara, hay un zócalo salido, yo quería pasar ese zócalo de punta a punta No sé qué idea, había escuchado la pérdica con el equilibrista Entonces se me metió en la cabeza y quería pasar de punta a punta hacia el zócalo, ¿sí? Y dos veces Dios puso ángeles y nos permitió lo de eso, por eso hoy estoy acá Entonces esta casa, yo te siento mucho, aprecio que esta casa hay cosas lindas, también cosas, algunas cosas buenas Pero el señor es bueno, ¿cuántos saben eso? ¡Amén! Y lo mantuvo, mirá lo que está en esta casa hoy Ahí acondicionado, eso me sentía Lo había escuchado recién a Julán haciendo sus punteos Cuando yo venía, era guitarra que yo llamaba, era bombo Y una cosa de madera, que no me acuerdo cómo se llama, que yo tocaba con una riseta, así algo Un día recuerdo que en el culto, no sé qué hizo bárbaro Estaba sentado yo tomando el bombo y se mecapa un bombazo, así, en medio, en silencio ¿Y por qué digo esto? Porque celebro la libertad que hay hoy en esta casa Celebro que hay gloria a Dios y que hay aplausos y que hay gritos de junio y que hay alegría ¡Aleluya! Hay gritos de junio, bueno, hay Hay libertad de Dios, claro, no hay ¿Sabes que los chicos lo vi mandando en el cerebro eso? Porque cuando venía ayer a chiquito, había un portero, que si vos pestañeabas fuerte El portero te paraba y te miraba así Y vos ya sabías que con eso era todo cobrado a ser en tu casa ¿Sí? Porque te miraba a tu mamá y dices así ¡Ah! 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 ¿Sí? Pero qué lindo puede ser ver esto ¿Sabes que nada? Anécto, no más, me pone muy contento de estar acá Aunque hoy este es otro lugar que pertenece también Sí, acá, este es mi casa también Amén Así que entonces estoy contento y me alegra verla bien Me alegra verla a sonrisa, a ver No, no decimos ver esa sonrisa, sonrisa de corazón Había gente que decía, no decía, sonríe que Jesús le ama, ¿sí? Y esto es realidad, Jesús le ama, entonces sonreí por eso, ¿sí? Y que decía, es 11, 9, dice, tiempo y ocasión acontecen a todos ¿Sí? Tiempo y ocasión acontecen a todos Entonces, ocasión, me quedo en esa palabra Momento apropiado y favorable Preguntar a que tenés al lado tuyo ¿Tenés idea para qué viniste hoy? Y si le preguntar a que tenés idea para qué viniste hoy Yo sé que hoy el Señor va a ser algo poderoso, tan solo Si nosotros le abrimos el corazón Hay una palabra ya destinada desde hace mucho tiempo En el corazón de Dios que la quiere sembrar en tu corazón Entonces vas a tocar tu corazón ahí, ese físico Que tenés que tocarlo, tocarlo sin vergüenza No tiene nada malo Tocar el corazón y decirle, Señor Sé que es el tiempo Ah, no dije nada Señor Sé que es el tiempo Favorable Para mi vida Para mi vida Abrame Abrame por favor Abrame por favor Ah, no, no, parame, parame, parame Acte un aplauso Señor, abrame por favor Porque tiene que salir desde adentro Porque si no Es todo acting Entonces que salga de adentro Y decirle por favor A ver con cara de sí El acto Por decirle por favor, Señor A ver Hay alguno que se le dice otro bien Parece que le salió de adentro Entonces si sale de adentro de nosotros El Señor esta noche va a marcar tu vida Como nunca antes lo hizo No sé si dije algo El Señor va a marcar tu vida Como nunca antes lo hizo Ahí está mejor Que el Señor te bendiga Amén